Llega Navidad, qué bonito tiempo, precisamente para reencontrarnos en familia. Alguien dirá, hemos estado todo el año obligadamente, incluso en familia, por el tema de la pandemia. Pero bueno, claro que sí, e incluso más importante que nos llegue la Navidad, porque nos hace falta nuevos ingredientes para enriquecer esa cotidianidad de nuestras familias y de nuestros hogares. Pues tenemos ahora la oportunidad de la Navidad y en ella la novena de Navidad, que en familia sepamos encontrar un espacio muy lindo para rezar la novena de Navidad, que justamente la podemos encontrar en los despachos parroquiales de la diócesis. Navidad, tiempo de volver a Dios, tiempo de reencuentro con la familia y tiempo de reencuentro con la iglesia. Que así sea, aprovechen pues también las iniciativas pastorales de sus parroquias, de sus párrocos y de los equipos pastorales de nuestras parroquias. Que María de Nazaret, la Señora Madre de Belén, los cuide y acompañe.